Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a la gran victoria del Barcelona ante el Levante, con un recital de Leo Messi marcando 4 golazos y la recuperación del liderato en Liga con el pinchazo del Madrid en Valencia ante el Levante, Josep María Bartomeu está sentenciado. Todo indica que habrá elecciones anticipadas en verano. Bueno, pues atención a esta noticia de última hora. Una fuente parisina muy importante asegura que un aspirante a la presidencia del Barça tiene total acuerdo con Kylian Mbappé. La misma fuente informa que el candidato podría ser nada más y nada menos que Joan Laporta. Y la fuente va a más. Kylian Mbappé afirma que Laporta ya tiene el fichaje del Astro Galo encarrilado y lo usará para barrer en las urnas y convertirse de nuevo en el presidente del FC Barcelona. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!